Bien, ¿cuáles son los componentes que tiene Docky? ¿Con qué componentes vamos a ir manejando? Aunque tienen muchos, nosotros nos vamos a centrar en los más importantes para este curso, que son los que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Bien, tiene una arquitectura muy modular, como decía, con bastantes, con muchos componentes, algunos de ellos de muy alto nivel, que van a permitir personalizar bastante Docky y que es, como he comentado, salen un poquito del alcance del curso. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en los tres componentes más importantes, que son los que tenemos aquí. El cliente, por un lado, el demonio y el registro. Luego, las imágenes y los contenedores las vamos a ir creando de forma dinámica, pero los tres componentes que tenemos van a ser el cliente, el demonio y lo que se llama el denominar al registro. ¿De acuerdo? Bien, el demonio es el proceso principal de gestión del engine, que en nuestro caso corre en la misma máquina anfitrión. Es decir, nosotros cuando instalemos Docker, lo vamos a instalar, el demonio lo vamos a instalar en el instalado de nuestra máquina. No es el funcionamiento, no siempre tiene que ser así, puede estar instalado en otra máquina y nosotros como cliente conectarnos a ese demonio e ir lanzando las instrucciones, que ahora iremos viendo. El usuario nunca, o las aplicaciones, el usuario nunca va a interactuar con el demonio directamente, sino que lo hace por medio del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre vamos a tener un cliente que es el que va a estar comunicándose con ese demonio, que ahora veremos. Además, el demonio es el responsable de crear, ejecutar y monitorizar los contenedores, así como de construir y almacenar las imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros todas las instrucciones que empecemos a lanzar, realmente las estamos lanzando contra el demonio y él es el responsable de ir creando o eliminando contenedores, descargarse las imágenes, descargarse las imágenes del registro, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es nuestro componente principal. Y ya os digo, nosotros cuando hagamos la instalación vamos a tener nuestro demonio corriendo en nuestra máquina. Por otro lado, tenemos el cliente, que en nuestro caso va a ser nuestra línea de comando. O puede haber un programa que haga uso del demonio, de la API que tiene y que vaya realizando, vaya lanzando peticiones al demonio. Entonces, va a aceptar y pues esas son las acciones del cliente a través de una serie de comandos. Es decir, se usa para hablar con el demonio a través del protocolo HTTP. De manera predeterminada, esto ocurre en un socket de dominio UNIX. Pero también se puede llegar, se puede usar, por ejemplo, un socket TCP para evitar clientes remotos y, bueno, hacerlo un poquito con máquinas que no sean solo nuestra máquina local. La API utilizada para la comunicación con el demonio está muy bien definida y documentada y nos va a permitir a los desarrolladores escribir programas que interactúen directamente con el demonio, sin utilizar el cliente de Docker. ¿De acuerdo? En el caso de que los necesitemos. Y por último, los registros. Los registros Docker almacenan y distribuyen las imágenes. Ya veremos, como Docker tiene un registro determinado que es Docker Hub, que alberga miles de imágenes públicas, así como imágenes oficiales. ¿De acuerdo? Entonces, veremos también cómo descargarnos esas imágenes, cómo empezar a trabajar con ellas. Aprenderemos a generar nuestras propias imágenes y subirlas a Docker Hub. Y más adelante también veremos cómo crearnos nuestro propio registro. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los tres principales componentes que tenemos que tener en cuenta que están funcionando. El demonio, que es el que va aceptando las peticiones y es el que va a ir creando las imágenes y los contenedores a partir de las peticiones que hagamos desde el cliente. Y el registro, que es donde vamos a ir almacenando todas esas imágenes, que posteriormente el demonio va a descargarse para a partir de ellas generar los contenedores. Luego iremos viendo las diferencias entre las... aprenderemos a distinguir lo que es una imagen de un contenedor y veremos las diferencias exámenes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?